y saludos turrantes ser bienvenidos a otro gameplay de gta 5 online estamos con el señor Dave Statham con su cuenta y vamos a hacer una carrera de coches carrera ahí está entre viñedos ahí con un coche morado ya sabéis el corporativo de Baito Rencio diría que es un parecido un Bentley no sé pero vamos a ver vamos a ver qué tal se nos da la carrera sabéis que si le dais justo a acelerar hacéis buena salida a ver vaya se nos acaba el coche para atarracarlo por dios para atarracarlo Dave vamos a ver ahí ese fuera muy bien ya sabéis que las carreras son un poquillo complicadas de ganar porque la gente putea bastante ahí madre mía ahí vamos dime que adelantamiento por fuera nos ponemos primero sí señor un poco complicada pero bueno si ganáis si conseguís quedar primero ojalá ojalá lo logremos pues ganáis bastante bastante pasta y bastante bastante experiencia para subir al muñeco ahí va ahí cuidado 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 Farolator madre mía que lecciones hemos dado bueno pues ya hemos perdido opciones en paz a mí a no ser que hagamos un milagro ahí se ha quedado uno pillado ahí vamos terceros 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 3 de 6 y a ver a ver a ver si conseguimos adelantar algún algún turrante madre mía ese fly on the wind donde iba ese tío ahí esa rayita blanca ese es el rebujo del rebujo si pilláis el rebujo si pilláis el rebujo para el otro lado de ahí para otro lado para la izquierda para la izquierda ahí ahí bien bien vaya nos han pasado esa línea blanca si ponéis detrás pilláis rebujo y voy más rápido la vida real si este coche este este coche no este juego tiene tiene cosas muy vamos se han currado muchísimo ya lo he dicho los detalles y hasta los más mínimos así que eso se nota a la hora de jugarlo le quita miedos que se puede convertir en quita dientes nos damos muy fuerte vamos 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 acelera Dave vamos vamos estamos contigo ahí surfeando encima del quita miedos no si no eh que lleva el cristal de atrás destrozado va a tener que pasar luego por por chapa por chapa y pintura a base de talonario vamos que queda poco ya bueno queda poco no sabemos lo que queda el recorrido todavía para tres cachitos vamos 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 yo veo el matojo acelera 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 Manuel vamos 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 una motora ahí ahí está el capó ahí se han chocado se ha chocado a ver a ver atención impacto vamos por culo rosa le pillamos lo pillamos vamos vamos rebufillo rebufillo vamos 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 mira el rebufillo vamos Dave vamos 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 madre mía que adelantamiento épico uff y está la meta ahí si señor primeros lo imposible hemos hecho lo imposible ganadores que carrera tengo los pelillos del sovaco anizado vamos a ver cuánta pasta nos han dado ahí llegan 15 vamos a la experiencia 9400 no IRP la experiencia 2300 subimos de nivel y un saludo turrantes ¡Suscríbete!